Hola a todos, espero que estén muy bien, estoy aquí terminando lo que es el trabajo de calentamiento, acabé de realizar 10 minutos de él, vamos a realizar hoy lo que es un trabajo de circuito de gap, glúteo, abdomen, pierna, lo vamos a hacer por tiempo, recuérdelo por tiempo, primer ejercicio, avanzada adelante, listo, entonces me van preparando, atentos por tiempo y sale, intercalo la pierna derecha e izquierda, muy bien, mirada al frente, buen braseo y sin parar, atentos, intercalo derecha e izquierda, vamos, iniciamos con un trabajo de pierna, luego paso a un trabajo de cadera y luego el trabajo abdominal, siguiente, descansa, recupere, nubico y vea, atrás, lateral, listo y vamos, sin apoyarme de nada, un trabajo propioceptivo y donde estimulo la musculatura de la cadera, glúteo mayor, atrás, glúteo menor al lado, medio y menor, vamos, sin parar, con toda, recuerden que el trabajo es por tiempo, sobe, vea, buena postura, mantenga la posición, recupera, inhala por la nariz, exhala por la boca, vamos con la otra pierna, sale y mantenga el movimiento, trate de no apoyar el pie, trate de no apoyar el pie, vamos, eso es, recuerde que estamos desde la uva de la imaginación, desde la ciudad de Medellín, eso es, muy bien, mantenga el movimiento, recuerde que es por tiempo, finalizo el trabajo de cadera, paso al trabajo abdominal, acá, se me ubica, y manos atrás y uno, dos, vamos, sin parar, mantenga el movimiento, bien firme, sobe, sin parar, derecho, con toda, buena estimulación del recto abdominal, cámbialo, la bajo de cadera, vamos, vamos a hacer extensión de cadera, atrás, acá, y sale, vamos, sin parar, muy bien, buen movimiento, estimule fuerte ese glúteo mayor, muy bien, eso es, vamos, vamos, recuerde que es por tiempo el trabajo, cambia, recupera, oxigena y se prepara para la otra pierna, me ubico para que me vean, y voy, eso es, sin parar, vamos, constante, muy bien, muy bien, eso es, vamos, vamos, último ejercicio de la serie, de GAP, de aposición, acá, paso a un extremo, bajo, cierro y voy al otro, sentadilla, intercalada, derecha, izquierda, no pare, vamos, mantenga el mismo ritmo, eso es, vamos, fuerte, recuerden, estamos haciendo un trabajo de GAP, haciendo una combinación, pierna, abdomen, glúteos, descansa, oxigena, terminamos la primera serie hasta este punto, vamos, vamos, con la segunda, sale, eso es, muy bien, vea, intercalo, intercalo, mantenga el ritmo, muy bien, eso es, sin parar, mantenga el ritmo, excelente, me quedo, mismo, misma posición, misma posición, y voy, una pierna, eso es, arriba, lateral y atrás, bien arriba, sin apoyar, sin apoyar la pierna, solo apoyo una, vamos, sin parar, eso es, eso es, cambio de pierna, recupera, cambia de pierna, vamos con la otra, para que lo vean, atrás y al lado, sin parar, estimo la musculatura de la cadera de forma de pie, en posición de pie, vamos, eso es, eso es, eso es, sosténgalo, se prepara para el trabajo abdominal, final, veanlo, posición, sosténgalo fuerte, si quiere, volverlo más exigente, cruza los brazos, de esta forma, vamos, recuerden, el trago es por tiempo, eso es, eso es, constante, constante, eso es, posición, se ubica, vamos, acá, trago y cadera, y sale, con toda, vamos, vamos, muy bien, sin parar, muy bien, muy bien, muy bien, tengo, eso es, eso es, eso es, cambia de pierna, vamos con la otra, listo, atentos, atentas, vamos, muy bien, muy bien, muy bien, sin parar, vamos, vamos, buena posición, recuerda tener buena posición, para el trago de cadera, fundamental, vamos, vamos, de pie, se me ubica, recuerde, parto de acá, voy a un lado, cierro y luego al otro, sale, sale, eso es, mantenga el movimiento, que sea un movimiento fluido, vamos, vamos, muy bien, eso es, sin parar, vamos, con toda, muy bien, recupero oxigena, se prepara para la tercera serie, tercera serie, la tercera serie, me ubico, y voy al frente, intercalo, eso es, dele fuerte, fuerte con toda, ya que ya casi, aproveche que el tiempo en televisión es corto, y no me tiene mucho tiempo, vamos, aprovecharlo, nos exigimos, cambia, recuerde cuál es el cambio, acá, trago de cadera, mantenga el movimiento, eso es, manténgalo, vamos, vamos, sin apoyar el pie, muy bien, cambia de lado, vamos, para que me vea, y sale, vamos, muy bien, muy bien, vamos, con toda, muy buen trago está realizando, no le baje, colchoneta, parte abdominal, que recuerde, manos atrás, flexión y extensión, eso es, muy bien, recuerde, estamos desde la UBA, de la ciudad de Medellín, UBA de la imaginación, muy bien, muy bien, cámbialo, siguen la cadera, recuerdenla, y arriba y abajo, eso es, con toda, vamos, 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 eso es, mantenga el movimiento, también de lado, vamos con el otro, posición, y vamos, y eso es, sin parar, sin parar, fuerte, 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 con la musculatura de la cadera, fundamental, vamos arriba, último ejercicio, se ubica, recuerde, voy a un lado, cierro y al otro, sin parar, eso es, muy bien, excelente, un aplauso para todos y cada uno de ustedes, recuerden que acabamos de realizar lo que es un circuito de gap, glúteo, abdomen, pierna, hicimos un trabajo intercalado entre lo que es tren inferior, o pierna, y ahí pasamos a un trabajo de cadera, y luego un trabajo de abdomen, lo fuimos intercalando, recuerden que si les gustó el circuito, el video, el lugar donde estamos, darle like, suscribirse y compartir, recuerden que los acompañó el profe Carlos Rendón, y muchas gracias a todos por la asistencia y estar tan activos con el canal, chaos.